Necesito unas heladas pa' ponerme bien al tiro Y con eso de volada quedo como gallo giro Me conozco, me conozco, tiendase por ellas primo Los billetes me regalan lo que mi organismo pide Unas veces mandan, mandan, otras veces los chirrines Y así sucesivamente todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo y que me siga el que quiera Ya nacimos paquetones, no nos faltan piznaderas Ya no hay lucha ni hay remedio, solo puras borracheras Primo se estaba tardando, sírvale aquí a mis amigos Tienen la garganta seca, también los dientes dormidos Solamente las heladas faltaban pa' estar al tiro Ahora sí, que vengan polcas, adiós a todos los males Que bonito esto bonito, linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase, las heladas que la apague Heladitas que no falten, porque me pongo nervioso La ley seca, no la aguanto, es por eso que la mojo Por ahí tengo unos aguajes, que me cumplen mis antojos